Veo, veo, siempre. Veo, veo, siempre. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está bien? Porque cuando tú no llegas a nadie, al instante, por allá, qué sé yo, me dejas botar a mí. A mí me dio de todo, allá a mí, con toda esa arena. Y ustedes vengan a desnudarse aquí. ¿Me está saliendo? Ay, más respeto, por mí, yo soy una señora. ¿Cómo te voy a decir eso? Oye, no sé lo que es lo que es que está saliendo. Yo no la tenía para ti. Eso es nada. Ay, mire, cambié el sombrero. ¿Tú sabes por qué? Me lo robaron el sombrero mío. ¿Está bien? Es culpable, es culpable, porque no cuida lo que es mío. ¿Cómo que no? Usted dejó que me robaran, mire usted como un loco también. Entonces caigo. Entonces caigo porque es que el ladrón que me echó a la casa y acabó con todo. Este pelo es mío. Y se lo llevó. Y mi sombrero grande, por favor. Esto es increíble, señora. Mira que yo tengo que traer como que un aganistán. ¿Por qué? Un aganistán. Y mire yo, ve que sombrerito. Esos son los sombreros míos. No sé qué es usted, que estaba en Nueva York. ¿Y qué hace? Pero mi sombrero es de una dama, respetable. Pero mira que sombrerito. Es una vergüenza. ¿Tú sabes lo que dicen los tigres por aquí? ¿Qué? Ay, esa tía tiene una bocachula. Mira. Usted también es viejita. Todavía le gusta. Ay, yo tengo 100 años. ¿Usted sabía eso? Yo simplemente voy por 102. Sí, yo voy en el 102 ya. ¿Usted me ha llegado entonces? Sí. Ay, mi Dios. Ay, cállese ya. Vamos a dar noticias. Porque la gente quiere noticias. La gente quiere noticias. Porque ya usted sabe, señora. Acuérdese. Ahí fue estacho. Usted va a entender lo de aquí y ahora mismo. Miren, yo quería estar en Estados Unidos cuando pasó eso. Yo quería estar ahí. ¿Por qué usted no me llamó a mí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ya está transitando en este país. ¿Por qué no me llamó a mí? Pues yo ir allá. Yo me enteré ahora. Mire. Una falla de un camión blindado generó un absoluto caos en una autopista de New Jersey, Estados Unidos. Cuando 100 billetes, de dólares, dólares, no pesos. ¿Tú sabes lo que yo creo? ¿Qué? Que fue la maldad que lo hizo el guachimán. No, no. O sea, el vehículo tenía problemas en la puerta. El seguro era... Eso dice él. Eso dice él. No, señores. Un camión lleno de puertos de dólares. ¡Dólares, Dios mío! ¡Dólares! ¡Dólares! Entonces, ¿qué? Mira, Dios, sin un chevere. Que salieron todos los papeletos y vi que volando. ¿Y cómo fue que salieron volando? No, es que tuvieron un problema en la puerta. Entonces, el seguro cambió la puerta y salió todo. ¡Ay, Dios mío! Eso antes de salir, antes de salir, lo chequean todo. Bueno, parece que eran dominicanos porque aquí hay que poner los camiones así. Entonces, hubo como siete, ocho o catorce de choque ahí. ¡Tum, tum, 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 tum! Los tigres de ahí dijeron, no, no importa. Yo tengo cuatro, voy a comprar otro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y me lo mataron por los dólares. ¿Tú se imaginas? ¿Nosotros ya? Yo era una productora de una vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es mío! ¡Ay, Dios mío! Yo era que yo era que me iba a comprar un sombrero bien bonito, mi pelo. ¿Tú no sabes lo que hizo un tigre? Mira con qué vine yo, vea. Con todo esto, porque me estaba robando la joya también. Yo dije, no, vamos a ponérmela toda. Todas me las puse, vea. Pero tú no sabes lo que sucedió. ¿Qué? Ahí un tigre agarró y se jaltó de cuarto con ese camión que se vació de cuarto ahí. Ok. Se casó de una vez. Sí, porque la muchacha no le hacía caso hace mucho tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a casarnos! Mi amor, yo no te había visto bien. Tú y estamos hermosos. De una vez se casaron ahí, señores. Vamos para la nuestra noticia, porque si me quedo aquí, me quedo acá. No, vamos a dar una puerta. Vamos con la otra noticia. La otra noticia, la otra noticia. El Bobbony es. Ajá. Oye, señores. ¿El nombre de un Cordejo tiene? Sí. No, ese es el de los muñequitos. No, pero eso es así. Ah, es Bobbony, no es Bobbony. Ah, yo tengo que ver Bobbony. Es el Cordejo. ¡Ay, Dios mío! Tú no sabes nombre, Bobbony. El Cordejo va en español. Ah, pero está bueno. Él va a repartir muchos regalos a los niños. A 30 mil niños en Puerto Rico. Antes de Nochebuena. Ay, vamos a meternos a las niñas con tu bolita. Que no ganes con un fielazo. Ese muchachito. Es que se quería 100 pesos cada uno. Para regalarle a 30 mil niños. No, el Cordejo tiene mucho dinero. Él lo va a regalar. Miren. El cantante puertorriqueño, Bobbony, y su fundación. Es una fundación Good Bunny. O sea, la fundación dice Conejito Bueno. Entregará regalo el próximo 23 de diciembre a los primeros 30 mil niños que llegan al Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. ¿Qué? ¿Vamos con el que tope? Diga. Yo me acuerdo de esta mañana en el barco. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Yo me hago dos por listas. Yo soy el niño más... el niño más viejo que tope. Porque con esta barba no la voy a apuntar yo. Veo, veo, que ves. Veo, veo. Que ves. Lo que tú ves. Yo lo veo. No.